¿Cómo estás Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Después que contaste la semana pasada lo del caso de Francia de la violación múltiple a esta mujer que el marido drogaba, ¿no? Nada, la cantidad de información es impresionante. Sí, la verdad que es un caso, no iba a hablar de este tema hoy. No, no, yo lo recordé porque vos me dijiste, por eso me advertiste. Mirá que va a ser un escándalo mundial y lo es, sí. Lo es, sí, y aparte con detalles tan escabrosos que cuesta mucho no prestarle atención, ¿no? Así es. Es un caso excepcional, sí, o no tanto, ¿no? O no tanto, a veces. ¿Y qué trajiste de tema hoy? Mirá, algo que tiene mucha vinculación en un punto se toca. Me llamó la atención mucho un tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel del lunes, donde dice, hoy es el día mundial de las falsas denuncias. Desconocía que existía un día mundial de las falsas denuncias asociadas al abuso sexual infantil. Ella no lo aclara, pero después dice, un día que sirve para reflexionar sobre el daño que hizo el feminismo radical en nuestra sociedad. Ahí otra vez, viste, la patada para los feminismos. En nuestro país estima que el 7% de las denuncias son falsas, sin consecuencias para la mentira, rompiendo el principio de igualdad ante la ley, de inocencia y de defensa, destruyendo los vínculos de miles de familias y principalmente a muchos padres que no pueden ver a sus hijos. Interpelo a todos los espacios políticos a contemplar esta realidad, bla, bla, bla. ¿Cuál es el porcentaje que dijo? Dijo 7%, no dice ninguna fuente. Digo, tomé el caso porque muchas veces se deja pasar y se afirma datos sin ningún sustento científico. Vamos por partes. No hay un estudio serio actualizado de cuántas son las denuncias falsas de abuso sexual infantil. Pero sí quiero decir varias cosas. Suponiendo que fuera cierto este 7%, ¿qué nos queda? Que el 93% de las denuncias son verdaderas, que es un número altísimo, altísimo. Otro punto. Hay un estudio, yo recordaba, que se hizo hace varios años en el Cuerpo Médico Forense, acá de la Corte Suprema, que planteaba que apenas el 2% en las causas de disputa por la custodia de los hijos y de las hijas, apenas en el 2% eran falsas. Esas denuncias de abuso que algunos dicen, bueno, para empiojarla. No. La mayoría son reales. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos un problema de investigación muchas veces en Argentina. Hablaba con expertas que siguen este tema. ¿Qué se toma para hacer la investigación penal? Bueno, se hace la Cámara Gessel, ¿no? Donde el niño o la niña... El tal testimonio de los niños, sí. Y muchas veces se toma rápidamente, se lo escucha o se la escucha, y no se toma otros contextos, ¿no? Se toma lo que dijo en la Cámara Gessel y no se toma en cuenta lo que no dijo, ¿no? Que muchas veces los silencios hablan mucho más de lo que se dice. Y además el cuerpo de la criatura, ¿no? Se toma como prueba. Pero no se toma, bueno, ¿qué le dijo a la madrina, a la tía, a la abuela en otro momento? ¿Qué manifestó en el colegio a sus compañeras? O sea, las investigaciones suelen ser bastante cortas, por decirlo de alguna forma. Muchas veces también hay una retractación del niño o la niña. Y esto tiene que ver con las amenazas que sufre familiarmente. Porque si vos estás imputando... Imagínate el cuadro, porque a veces no tomamos dimensión de la gravedad, ¿no? Estás acusando a tu papá, a tu abuelo, a tu tía, lo que esto genera en el grupo familiar. O sea, la develación, lo que se dice la develación de ese abuso. Imagínate, es un impacto enorme en los vínculos de una familia. Entonces muchas veces hay retractación, pero no se estudia por qué. Porque no se investiga que si fue amenazado o por el estrés que genera, contar esto, develar lo que te pasó. Son situaciones tan... que nosotros solemos ponerle rápidamente, incluso en el caso de Francia, esto del monstruo. Porque nos resulta tan difícil de asimilar que es mejor ponerlo en alguien que es monstruoso, que no se nos parece a nosotros, ¿no? Que no es alguien con el que convivimos cotidianamente. Y en realidad, estas personas son gente con la que muchas veces convivimos. Digo, una niña que denuncia a su abuelo. He conocido tantos casos, Rey, de casos tan cercanos. Decís, bueno, una nena, un nene, el abuelo toda la vida los abusaba. Ahora, más allá de que pueda haber un margen de denuncia falsa, acá lo que hay que ver es que la justicia es lo que tiene que resolver. Claro, y ahí viene muy bien lo que señalás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, ante la ambigüedad... Porque ponele que hay denuncia falsa. Es probable que haya un margen de denuncia falsa. Algunas, bajo el número. Lo más... digamos, dos cosas. Por un lado, cuando no hay certeza en el fuero penal, que dicen, bueno, se archiva la causa. Pero no se declara ni inocente ni culpable. Entonces, esta conflictividad, no tener esta información precisa, pasa al fuero civil, donde se está disputando la tenencia del niño o la niña. Entonces, si hay una restricción de acercamiento, hay jueces que la sostienen aún con el archivo de la causa. Y otros dicen, ah, bueno, no hay culpabilidad, tampoco hay inocencia. Entonces, que se revincule. Y ahí empiezan las madres desesperadas. Imagínate que vos te digan... Tenés vos la certeza de que tu hija o tu hijo fue abusado. Y te obligan a que se vuelva a encontrar con esa persona. Ahora, Mariana, ¿qué te parece que falla? Por si tenemos que aportar algo. Mira, yo creo que en la justicia hay un agujero bastante negro en torno a la posibilidad de investigar con toda la mirada integral que hace falta, el tiempo que hace falta en estos casos. Muchas veces las mamás están desesperadas y hemos visto casos de que se van a la fuga, van a la clandestinidad, porque no tienen un acompañamiento y frente a esa obligación que dicen, bueno, tenés que revincular. Y te mandan a la policía, un horror. Hay una recomendación muy clara de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, donde dice, no se puede revincular, sobre todo cuando los niños y las niñas no quieren volver a tener un vínculo con ese familiar al que han denunciado. Entonces, bueno, me parecía grave esta cuestión de que pase como pase la vicepresidenta apoyando, porque hay muchos grupos haciendo lobby. Muchos grupos de padres alejados de sus hijos, que son unas agrupaciones que surgieron en los 90, que lograron una ley, que se la conoce con el nombre de una de estas organizaciones, la Ley de Apadegi, que puso como delito el impedimento de contacto. Si vos, como papá o mamá, impedís que tu hijo se encuentre con el otro progenitor, es un delito penal. O sea, lograron sacarlo del fuero familiar en su momento. Entonces, esto es lo que genera, porque bueno, hay una persecución penal hacia la madre, que generalmente es quien intenta proteger a esos hijos y esas hijas. Entonces, a mí me parece que todavía es un tema que a la justicia le falta, más allá que hay protocolos. Sabemos que falta tiempo, falta personal, falta especialización. Y muchas veces está este lobby, que evidentemente ha tenido repercusión en la vicepresidenta, para poner en cuestión la palabra de niñas, niños y adolescentes cuando denuncian o ponen en palabras o expresan de la forma que pueden situaciones tan gravosas como es el abuso sexual en las infancias. Mariana Carvajal, en la inmensa minoría. Hay un incendio, tengo un montón de mensajes acá en el chat de YouTube de la radio. Es en la zona de...